¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel y yo les voy a enseñar cómo aplicar correctores y una base de acuerdo a tu tono de piel. Bueno, primero vamos a hablar de lo que son los correctores, los colores para los que sirven. Tenemos el corrector que es verde, este nos sirve para tapar borgeses o barritos. Tenemos el corrector amarillento, este es el que nos va a servir para tapar lo que sirven las ojeras. Casi siempre todas las personas usan este corrector para tapar las ojeras, pero debemos buscar uno que tienda más a un color amarillento. Entonces este es el que vamos a usar para las ojeras. El que por lo regular no se va a usar para las ojeras, lo vamos a usar para dar luz. Vamos a darnos en partes clave en la cara para que nuestro maquillaje no se vea totalmente parejo. Y por último tenemos este que nos va a servir para relajar o perfilar algunas zonas. ¿Ok? Los vamos a aplicar con una esponjita, puede ser con dos dedos, pero podemos ayudarnos de una esponjita como esta. Bueno, el día de hoy tenemos también nuestra querida modelo Isabel, que nos va a ayudar con esto. Ella tiene una piel cuidada y esta bonita, en este momento ya la tiene hidratada y preparada para el maquillaje. Posteriormente les enseñaré cómo tapar borgeses, en el caso de ella no tiene ninguna zona roja, ni tampoco tiene barritos, entonces lo que vamos a hacer es taparle un poco con la ojera. ¿Cómo vamos a tapar la ojera? Bueno, para empezar tenemos que aplicar un poco de corrector de ese maquillaje, empezando por detrás de la línea que se hace acá. O sea, es un pequeño surco. Espero que se vea. Pero bueno, quizás una pequeña línea. Entonces, un poco antes de esa línea, vamos a aplicar una línea de corrector empezando desde un poco arriba de la grima. Así. Ahorita se ve un poco exagerado, pero lo tenemos que difuminar perfectamente. Entonces vamos a poner también en esta parte de acá, igual, desde arriba de la grima, un poco antes de la recta, también tenemos que taparle el párpado y esto. Nosotros no vamos a usar aquí un primer. ¿Por qué? Porque el corrector nos va a servir como primer. ¿Sí es verdad? Entonces, bueno, es lo mismo si tapamos ya sea con, si ponemos el maquillaje ya sea con el dedo o con la esponjita. Vamos a difuminar muy bien porque no queremos que se vea. Ninguna raya, ninguna zona fea. Otra cosa que es muy importante es que el corrector no se lo pongan así como si fuera un antifaz. Es nada más para tapar la ojera. También se puede dar luz en la parte del ojo, pero no es lo mismo dar luz a ponerlo como si fuera mapache. Ahora, de este lado lo voy a hacer con el dedo, para que vean que también se puede. No es necesario que inviertan en muchos materiales para poder tener un buen terminado con su maquillaje. Mi filosofía en sí es que no necesitas gastar mucho para poder verte bien. Hay muchas cosas que pueden ser útiles que puedes encontrar en el mercado sin necesidad de comprar una marca, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si vives aquí en el DF, en el centro puedes encontrar muchos materiales que salgan económicos y que te den un buen acabado siempre y cuando sepas cómo utilizar tus materiales. Bueno, ahorita ya tapamos lo que serían las ojeras y lo difuminamos bien para que no se vaya a ver como efecto mapache. Bueno, ahora, ¿cuál es la manera correcta para elegir, perdón, tu base de maquillaje? La base de maquillaje es siempre que vamos a un lugar para que nos la pruebe, te la prueban acá, pero estamos de acuerdo que esta zona no es similar al color de tu cara. La forma correcta es aplicarlo en este lado o en este lado o puedes aplicarlo en la frente. Por ejemplo, yo aquí tengo tres tonos diferentes de base. Te los vamos a aplicar en esta parte para ver cuál es su tono, cuál es el que le queda. Deben recordar que el tono de la base debe ser idéntico al tono de la piel, porque hay muchas personas que piensan, si soy muy blanco o, bueno, muy blanca, me pongo una base más oscura para volverme tan pálida. Eso es un error. Deben ponerse una base que sea idéntica a su tono de piel, porque es para dar uniformidad, para tapar algunas manchas y así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probarle la base. Tengo esta que es muy clarita y luego nos vamos a identificar con la que se ponde en su piel rápidamente. Tenemos esta, vemos que se nota. Entonces, eso es lo que buscamos. Esta también se nota. Y esta es la que al aplicar no se ve. Entonces, con ella usamos este tono. Ustedes pueden ir probando con varias bases. En caso de que no encuentren una base que sea exactamente el tono de su piel, pueden ocupar una que sea ligeramente más clara. Si ocupan una que es muy clara, se va a ver como si fuera una máscara y se va a notar la diferencia. Si se ponen una más oscura a la que les corresponde, su piel se va a ver marchita. Para aplicar la base, igual lo podemos hacer con los dedos, lo podemos hacer con una brocha que es para aplicar bases o bien con una esponja. A mí me gusta usar la brocha y la esponja. Hay mucha gente que dice que al momento de ir barriendo con la base, con la brocha, se ven los pincelazos. Entonces, si lo saben hacer, no se va a ver ese efecto. Pero entonces, si usan esto, también se ve bien, pero lo que sí es que las esponjas gastan mucho producto. Incluso también lo pueden hacer con una esponja triangular. No, esto es indistinto. Entonces, vamos a aplicar. Yo lo que hago es, primero, para no gastar mucho producto, le voy a aplicar, le voy a borrar toda la base con el pincel y luego vamos a dar ese efecto como para pulirla con este, y así no vamos a gastar demasiado. Entonces, vamos a poner un punto estratégico al lado cerca. Ponemos un poco en la frente, cerca de las cejas, lo vamos a poner en la nariz. Nunca olviden esta zona. Muchas personas se olvidan de la zona que está entre la nariz y las vejillas. Vamos a poner un poco acá. Y también un poco en el cuello. Claro que si usan una base o algo que se les pueda mencionar, no se pongan en el cuello. Por eso están usando una base que es del tono idéntico de su piel para que no se vea contra la diferencia. Entonces, vamos a comenzar la base. Hacia abajo. Es muy importante esto porque todos tenemos vellitos en la cara, aunque sean muy delgaditos. Entonces, si ustedes lo hacen hacia arriba o al sentido contrario de los vellitos, aunque sean tan delgados, se van a parar y se van a ver mal. Si se pasan a los vellos, no hay ningún problema. Al contrario, eso también ayuda para cuando apliquemos el labial, dure más tiempo.